Ahí va, ahí va, ahí se va, ahí se va. Bueno, bienvenidos. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Les presento Hernán Lafranco, Mateo Martínez, nos visitan desde Uruguay, así que les agradecemos haber cruzado... ¿Vos sos argentino? Perdón. Bueno, viene de lejos igual también. Se tuvo que tomar el esfuerzo. La costera. Bueno, es verdad, tardó más tiempo Einar que Mateo. Bueno, ahora se presentan bien ellos, los dejo, no les quiero robar tiempo ni protagonismo. Gracias por haber venido. Bueno, buen día a todos y todas. Yo soy Hernán Lafranco, soy de La Plata, trabajo hace muchos años en ciberseguridad. Hay muchos acá que nos conocemos de muchos tiempos atrás, alumnos, compañeros, profesores, competidores de STF. Tenemos un montón de gente que conocemos y, bueno, es un gusto estar otra vez acá. Y el día de hoy vamos a dar una charla, nos invitamos a dar una charla acá con Mateo Martínez, que está ahí pero no está allá. Nuestra idea es comentarles un poco lo que vemos en el trabajo del día a día en lo que respecta a la gestión de vulnerabilidades. Tenemos muchas experiencias laborales sobre esto que les vamos a comentar. Obviamente lo vamos a hacer de forma anónima y en forma general para que todos más o menos entiendan de qué estamos hablando. Pero la idea es hablar un poco de cuán agradables son esas, o cuán interesantes son esas explotaciones o vulnerabilidades de nivel medio para ser explotadas. Bueno, le paso con Mateo a si se presenta. Bueno, Mateo Martínez, un gusto, gracias por venir. Gracias, Javi, y felicitaciones por todo lo que están haciendo a nivel de Red Team. Bien, con la necesidad que hay en el mercado de seguir mejorando en esto. Hicieron un entrenamiento, ahora las conferencias, se pusieron todo encima. Así que nada, gracias y felicitaciones. Como decía Einar, la idea es hablar un poquito de este tema de las unidades medias que van quedando abandonadas un poco en nuestros registros. O sea, hay escaneos de todo tipo y vemos en clientes que esto lo van abandonando. Y es un vector de entrada después, en los ataques, es un vector de entrada que queda latente de cara después a ejercicios de Red Team y demás. Y hay que hacer un trabajo grande y hay muchos temas ahí para hacer, bien, en cuanto a cuando hablamos de vulnerabilidades. Bien, porque hoy pensamos en vulnerabilidades y decimos, ah, bueno, los resultados de mi escáner de vulnerabilidades. Pero empieza a ser más amplio esto, ¿no? Si nos metemos en el código, hay temas de análisis estático, por ejemplo. Revisión de vulnerabilidades en el código fuente. Hay revisiones de las dependencias o pensores utilizadas. Y ahí empiezan todas las siglas, ¿no? SAS, TCCA, análisis interactivo como IAS. Empezamos a trabajar temas en el runtime, nos vamos a infraestructura, IoT. Vamos sumando más temas, nos metemos en el mundo móvil. Y así empezamos a crecer, te metes en el mundo SAP, etc. Y vamos acumulando vulnerabilidades que, está bien, por suerte el mercado ya salió y llega a esa etapa en la cual tiene visibilidad. O al menos muchos empiezan a tener visibilidad de estas vulnerabilidades. Y se empiezan a tomar decisiones, ¿no? De, bueno, ¿cómo hago para priorizar esto? Y, bueno, tengo que hacer un puntaje. Muchas veces hay puntajes como CBCS, que ahora vamos a hablar un poquito. La idea de hoy es hacer un recuento de estos sistemas de puntaje. De cómo hacer para priorizar, bien, qué está haciendo el mercado. Pero a veces somos muy simplistas en el mercado, ¿no? Es decir, bueno, si son altas y críticas, las arreglo. Perfecto, bien. Es un trabajo igual importante. Bien, y mantener eso es complejo. El tema es que las unidades no son una foto estática, ¿no? Una unidad que hoy es media, hoy es alta. En la noche aparece una investigación, sale un medio en YouTube, aparece en GitHub, en la POC, aparece en Metasploit el módulo para explotar. Bien, se empieza a difundir y algo que era más o menos complejo a la noche, a la mañana es un desastre, ¿no? Y empiezan a aparecer piezas automatizadas que empiezan a explotar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, hay que ir haciendo un seguimiento de mis vulnerabilidades, de cómo van avanzando y cómo se van evolucionando en el tiempo. Entonces, un poco la charla va en, hablábamos de estas mediums sexy, ¿no? O sea, esas unidades sexy que hay y la verdad que nos quedaba chico al lado de la charla de al lado, ¿no? Que están hablando de muñecas virtuales y no sé qué. Entonces, nada, le sacamos el sexy y nos quedamos con esas que son interesantes y demás para seguir trabajando. Pero la idea es también hablar un poco de esto, ¿no? Si hacemos una votación con los que estamos acá y extendida, y decimos, bueno, ¿qué prefiero si tengo que hacer una explotación? ¿Me puedo desarrollar un 0-day con toda la complejidad que tiene, con el tiempo, el esfuerzo y el conocimiento necesario? ¿O me voy a explotar una vulnerabilidad en 2020? La votación es fácil, ¿no? Algún loquito suelto dice, no, yo no puedo escribir, prefiero escribir más divertido. Y el resto va a decir, no, explotamos utilizando algo viejo, fácil. Y la mayoría de las vulnerabilidades que son explotadas en general, terminan siendo con exploits viejos. Ni siquiera es esto que les comentaba lo que pasó anoche. Muchos exploits son 2018. ¿Bien? 2019. ¿Bien? Un CV de 2020. Entonces, es mucho más fácil para un atacante o para un ejercicio de red team y demás, aprovecharse estas vulnerabilidades que ponerse a crear algo de cero. ¿Bien? Más allá de que también es otra línea que hay que atender y que se puede explotar y que hay que trabajar. Pero, entonces, vamos a cubrir un poco esas que son las fáciles, por así decirlo, y en particular las que son olvidadas, ¿bien? A nivel de vulnerabilidades. ¿Bien? Después, bueno, a nivel de lo que es el riesgo, ¿no? Para el final, ese puntaje termina siendo de riesgo, ¿no? Y lo que hacemos es priorizar ese riesgo en base al esfuerzo que necesita. Porque el problema hoy más grande es que, podríamos decir, bueno, yo lo que hago en realidad es arreglo todo. Es perfecto. Es una utopía. No tenemos forma de arreglar todo. No hay capacidad humana para hacer eso. Entonces, por eso tenemos esta preocupación de priorizar y ver dónde ponemos el foco. Y dónde nos jugamos a dejar algo abierto, bien olvidado y que, bueno, tengamos suerte que no pase nada. Entonces, un poco ese riesgo de, bueno, algo malo va a poder pasar. ¿Bien? Las cosas malas pasan y ahí nos podemos ir a derivados con Murphy y demás para ir trabajando. Pero hay algunos números después que impactan, ¿no? Desde cómo se gestionan las vulnerabilidades. Temas de, bueno, como este, ¿no? De la cantidad de vulnerabilidades. Cuántas son, al final, parchadas, ¿no? De las identificadas, etc. Y esto pasa a todo nivel. Tanto en temas de monitoreo como en temas de vulnerabilidades, ¿no? En monitoreo pasa lo mismo. La mitad de las vulnerabilidades, de las alertas que aparecen, nadie las atiende. De las que se atienden, la mitad no las solucionan. Y así en esto también se repite un poco esa modalidad, ¿no? Las tenemos ahí, las conocemos y las vamos dejando de lado. Y vamos dejando pequeños agujeros en nuestras plataformas, en nuestros sistemas, que son puntos de entrada, vectores de entrada más que interesantes, bien para analizar. Les queda una matriz simple más de riesgo, solamente para comentar. Y quería llegar un poco a esta parte, que es como la parte inicial de la charla de hoy, ¿no? Que es, bueno, hagamos una nivelación, una línea base de todos, de qué es lo que está hablando el mercado a nivel de puntajes de riesgo, calificación, priorización, bien. Donde, a ver, sin dudas, el CVSS como señal de puntaje, tal vez lo más conocido. Pero, bueno, después como nomenclatura, como identificación, tenemos el CBE, bien, que nos va a identificar esas vulnerabilidades con un identificador único para trabajarlas. Y a partir de ahí empezamos a combinarlas, ¿no? Bueno, este CV que tiene este puntaje alto, medio, bajo, y es como la primera parte de priorización. Hay como una regla en el mercado, que ya está tendiendo a ser vieja, ¿no? Que es, si son de puntaje CVSS hasta el 10, ¿no? Puntaje hasta el 10, donde 10 es lo más crítico. Y, en general, la línea base era, bueno, si tiene más de 7, aplico el parche. Es como una regla que el mercado aceptó informante en el mercado. Bueno, un poco empezaron estos problemas. Bueno, ¿qué pasa si se cambia y aparece un exploit público? Bueno, podría empezar a priorizar si es explotable o no. Y ahí empiezan a aparecer algunos sistemas que hacen la priorización. No sé, algunas marcas que hablan de priorización, que hacen algún formato tipo BPR, que hace esa actualización. O, directamente, aparece en el mercado algunos sistemas como el KEV, ¿no? Donde aparecen esas vulnerabilidades. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Donde cuáles son explotables de vulnerabilidades. Entonces, yo puedo empezar a cruzar mis vulnerabilidades con ese puntaje de riesgo contra las que son dentro del KEV. Ahora profundizamos un poquito más con Einar sobre esto. Pero eso, bueno, me empieza a decir, bueno, cuáles son explotables, cuáles son más posibles que sean explotadas. Empezamos a medir, desde que sale un exploit, cuándo son explotadas en el mercado. Y ahí empiezan después a aparecer otro tipo de sistemas de priorización. Por ejemplo, está el EPCS, que lo maneja un poco el FIRST, que nos permite empezar a proyectar con algún modelo de Machine Learning. Predecir cuáles van a ser explotables. Por sus características, por cómo evolucionar el mercado. Empezar a armar algún modelo predictivo para esto. Y lo mismo el SCBC, que me permite hacer una calculadora un poco más eficiente, o un poco más madura, o al menos con algunas variables más, que la calculadora que tenemos con CBCS. Ahora les mostramos la información, les vamos a dejar datos de estos, pero son como las pequeñas herramientas con las que se nutre el mercado para ahora empezar a discutir qué está mal y qué está bien. Ninguno de estos modelos va a ser perfecto. Como siempre, vamos a dejar algún hueco en el medio. La idea es empezar a trabajar en qué vamos a dejar nosotros. Y un poco la charla tiene un objetivo a eso. Dejarnos pensando, bueno, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde hay agujeros, dónde puedo encontrar errores si usted hace un trabajo más ofensivo. Aprovechándose de esto, de cuál es el sistema de priorización del otro lado. Si yo entiendo o conozco el sistema de priorización del otro lado, me va a ser más fácil encontrar por dónde entrar. Ese es un poco el objetivo para hoy. Entonces, hay muchos datos de la cantidad de CBCS, cómo evolucionan el tiempo, cómo va creciendo esto a nivel. Pero hay que saber leerlo también. Porque hoy está como de moda también reportar los CBCS. Es algo lindo. De hecho, aparecen hoy llamadas, licitaciones que dicen, no, busco a un consultor que tenga reportado por lo menos tres CBCS. Y hay inclusive herramientas automáticas hoy que lo que hacen es, salen a detectar a los foros y demás, y publican y hacen el proceso para empezar a tener CBCS. Porque también las marcas, después de análisis vulnerables, yo generé tantos CBCS. Es como una discusión que se volvió un poco comercial, más allá de que, como tendencia del mercado, es algo bueno. Que sea reporte, que sea público, que haya información. Y es algo que hay que seguir trabajando y motivando. Esta es la calculadora, para alguno que no la conozca. Con los vectores que un poco terminan de definir ese valor. 7, 9.8, 10, en ese puntaje, tiene una calculadora por detrás. De qué tan fácil va a ser, cuáles son los vectores de ataque, cómo impacta la confidencialidad, la interioridad de la disponibilidad. Con eso terminamos armando ese cálculo automatizado. Y queda algo así, si vamos a versión 3, está en la calculadora de versión 4 que les mostraba. Si vamos a estar hablando de puntaje 4 a 6.9, vamos a estar hablando de estos riesgos medios, que son los que hoy queremos exponer un poco y traer un poco en la mesa para discutirlos. Y ver que pueden terminar siendo tan graves o más graves que algunos que a veces son con puntajes más críticos. Y por varias variables, factor tiempo, factor explotación, factor la facilidad que tiene el mercado, que genera el contexto. Vamos a ver varios ejemplos, ahora junto con Einar, de este tema. Y para hacer la introducción, se ve con su top 25 CW, el Como Winning Exemoration, para poder trabajar un poquito en hablar un lenguaje común. Durante años pasó que las diferentes herramientas, los siguientes reportes de pentesting, etc., cada uno era muy que se ponía creativo, inventaba el título de la vulnerabilidad, inventaba el título del riesgo. Y bueno, entonces está bueno empezar a normalizar esto. Y bueno, CW toma un poco ese rol, de empezar a hablar al menos del mismo nombre entre todos. El formato de CW les queda también ahí, si alguno no lo conocía, bien CW, el año, un identificador único. Y bueno, la idea es trabajar en esa priorización. Hay un documento del FERT que es bien interesante. Bueno, esto está basado en el EPSS, que es el modelo que comentaba anteriormente Mateo, que es el modelo ese que utiliza un poquito de predicción para saber cuándo algo va a ser explotado. Y básicamente lo que ellos aducen, el FERT, intuyo que todo el mundo sabe lo que es el FERT, pero bueno, si no lo saben es un organismo internacional que agrupa muchos equipos de ciberseguridad y son uno de los foros más reconocidos como comunidad a nivel mundial. Del lado, digamos, del bien de esto de la ciberseguridad. Y bueno, lo que ellos aducen es que, bueno, si miran, acá estaba justo mirando, en CVE hay 215.800 CVEs reportados, es el numerito de hoy. Y bueno, ellos lo que aducen es que las empresas generalmente tienen la posibilidad de resolver entre el 5 y el 20% de las vulnerabilidades que los afectan por mes. Que obviamente no son esas 215.000, sino las que los afectan a ellos. Y que de todo el conjunto de esas 215.000, hay un pedacito chiquitito, que es este que está acá, que es aquellas vulnerabilidades que realmente están siendo explotadas. Y ahí entra un poco lo que, creo que está más adelante, pero que mencionó Mateo también, del índice de KVE, que son las vulnerabilidades conocidas que están siendo explotadas. Que es un índice de SISA, que también es un organismo de Estados Unidos, que nos dice, en base a sus proveedores, que vulnerabilidades realmente están siendo explotadas. Bueno, en base a eso, lo que tenemos son algunas priorizaciones, y mecanismos de priorización, donde hay que decidir qué se va a trabajar y qué se va a marchar. Ahí hay unos dibujos, como para que ustedes vean métricas temporales, por ejemplo, la explotabilidad, el CVSS, y cuestiones del environment. Esto es muy interesante porque muchas veces pasa, y hemos visto que estas cosas, las empresas sacan una foto, sacan una foto y dicen, ah, esta vulnerabilidad era 4. Y en ese reporte, o esa lista de vulnerabilidades que ellos conocen que tienen, en 6 meses, en 2 años, va a seguir siendo 4. Y eso no se actualiza. Bueno, entonces, son cosas que en la priorización de las empresas hay como que tener en cuenta. Bueno, ahí tenemos un poquito de cómo se dividen las vulnerabilidades, en base a si hay exploit avalable, y cuáles no tienen exploit, en base a los CVSS, a los scores que tienen cada una. Bueno, si miran la estrategia que nosotros estamos mencionando, las que se repararían serían estas de acá, y no las que están acá en el medio. Estas siempre pasan por abajo del radar. Las empresas dicen, generalmente, reparo, altas y críticas. Bueno, otro modelo de priorización de stakeholder, que esto es específico para cada uno de los clientes, digamos. Y tienen que hacer un análisis de ellos mismos, cómo impacta la seguridad en su organización. Esto, ¿se parece que se trabó en...? Ahí está. Acá le paso al autor del dibujito. Vamos a ver, solamente para que conozcan un poquito este modelo. Que permite también, a través de una calculadora, ir tomando decisiones, permite automatizarlo. Entonces, es un modelo que también hoy expande un poquito la capacidad que tenemos contra solo un CVSS, contra solo los explotables, o solo lo que está en KBB. Es como un modelo más que nos permite hacer estos árboles y empezar a decir, bueno, la explotación tiene una POC, no tiene, hay ya un exploit disponible. Y a partir de ahí nos va a pasar un árbol, decir, es automatizado, cómo es el impacto técnico, cómo es el impacto a nivel de negocio, etc. Y a partir de ahí llegar a decir, bueno, termino en base a ese árbol, distribuyendo de vuelta, bien, el nivel de riesgo. Entonces, le da un poquito más nivel, me hace el modelo un poquito más inteligente, un poquito más eficiente a veces. Entonces, de vuelta, hay muchísimas discusiones sobre este tema en el mercado hoy. El mercado está como en una transición de salirse de ese 7 más como plan a algo de esto. Y de vuelta, ninguno es perfecto. Siempre hay algún tema a decir. Con lo cual está bueno ir armando nuestro propio modelo también. ¿Qué aceptamos como riesgo? ¿Qué aceptamos como negocio? Bien, y en base a eso tomamos la definición. Y esos riesgos tenemos que ser en cuenta y cada tanto revaluar. O sea, lo importante de esto es cada tanto revisar eso. No es decir, hice mi modelo y lo tengo después durante 10 años y nunca lo revisé. No, tengo que revisar eso, mantenerlo y ejercicios justamente más ofensivos y más me permiten validar si voy bien con mi modelo o no. Entonces, después, bueno, parece como les decía, el EPCS, les quedan ahí los links y demás. Yo no sé si lo dije al principio, pero al final a veces los muestro, si no, el link para descargar toda la presentación que tiene bastante material, bastantes referencias para que les quede. Pero, bueno, este punto es justamente ese modelo y esto que está en inglés que nos plantea eso. Es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi vulnerabilidad sea explotada en los próximos 30 días? Eso es como el motivador de este modelo. Entonces, yo, bueno, si le aplico este modelo a mis vulnerabilidades, bueno, tengo allá una predicción de cuáles de estas van a ser explotables en los próximos 30 días, con lo cual lo vuelvo interesante y me lo transformo en un lugar a futuro de dónde voy a estar. Entonces, es un modelo que a mí me gusta personalmente para considerar y sumarlo a mi metodología. Hay un poco cómo trabaja esto. Hay varios reportes por marca, por ejemplo, cómo evoluciona este modelo y demás. La verdad, es un modelo que viene creciendo, se está alimentando con más información, con más datos, con lo cual es uno de esos interesantes a tenerlo monitoreado y tenerlo dentro de los que tengo. Y, por último, el tema del KEB, que ya lo mencionamos con Einar dos veces. En general, cuando aparece una listada en el KEB, empieza a explotarse los dos días en el mundo real. Con lo cual, esto es casi también algo que hoy obligatorio de incluirlo en mi modelo. Tengo que al menos considerar lo que SISA publica en el KEB y este 75% a los 28 días es muy grande. Para que se entienda, el KEB es SISA, que es el organismo de ciberseguridad de Estados Unidos. Tiene un montón de proveedores a los que le compra el aviso de que un exploit, que un gromo de nivel está siendo explotada. En el momento que eso pasa, ellos lo publican en su propio catálogo, que es ese KEB. Bueno, después hay un tema de los CBEs, que también muchas veces es la base de lo que usamos. Y estamos todos contentos de, no, tengo los CBEs, etc. ¿Cuándo aplica? Obviamente hay algunas unidades que veíamos que no tienen CBE nunca. Una unidad en mi código de software no va a tener un CBE, salvo que esté hablando de una dependencia. Pero en los casos donde hay un CBE, a veces nos sentimos tranquilos. Decir, bueno, no, esta tiene una base de tantos CBEs. Perfecto. Pero ¿qué hacemos con todo el periodo este donde el CBE no está todavía asignado? ¿Bien? Es un proceso formal, bien de validación, etc. Con lo cual, desde que aparece la vulnerabilidad, muchas veces desde que aparece el exploit y demás, el CBE aparece en promedio 45 días después. Con lo cual, hay una ventana ahí para actividades maliciosas, para aprovecharla en equipos ofensivos y demás, que es muy amplia. Ningún escáner lo va a detectar, no tiene un CBE asociado, etc. Con lo cual, se abre un espacio, también una ventana ahí muy grande. Y yo siempre planteo un poco este escenario, que es un poco lo que nos muestra dónde estamos parados a nivel de seguridad. Y se puede usar tanto de un aspecto defensivo como de un aspecto ofensivo. Partimos de esa época de oscuridad, donde el software, el hardware, los sistemas por su naturaleza, tienen vulnerabilidades. Tenemos que aceptar y asumir que tienen vulnerabilidades de alguna forma. Después están ahí que alguien no las descubrió. Falta que alguien las descubra. Perfecto. En algún momento, en el tiempo, alguien la descubre. Que puede ser que todavía no sea público. Que un grupo de personas lo conozcan o hayan detectado eso y lo empiecen a explotar. Y todavía no se hizo público. No se conoce que hay una vulnerabilidad, pero empieza a aparecer explotaciones de esas inexplicables. Se robaron información, accedieron a un sistema y demás. Y no hubo una vulnerabilidad, no falta un parche, está todo perfecto, hicimos todo bien. Y sin embargo, alguien puede igual ingresar. Con lo cual, creo que es una primer premisa importante de todo esto que estamos hablando. Inclusive, si yo hiciera todo bien, alguien podría estar aprovechando allá bien a la izquierda y seguir aprovechándose de los sistemas. Ese es el primer riesgo que hay que transmitir y que es la realidad del mercado. Después ya empezamos a tener cierta responsabilidad. Cuando se conoce una prueba de concepto, cuando la vulnerabilidad empieza a hacerse conocida, cuando aparece algo que ya se explotaba fácil, ahí empieza a haber una responsabilidad. Pero tal vez no está el parche, tal vez tenemos que salir a hacer algo manual, tal vez tenemos que trabajar en esa remediación, capaz que es muy compleja. A veces salen vulnerabilidades en dependencias open source y cambiar eso nos rompe toda una plataforma que llevó años de trabajar o es muy complicado hacer la migración, etc. Empezamos a aparecer con problemas y excusas. Hasta un momento en el cual hay un parche disponible y ahí empieza esta etapa de, yo en un momento había dicho responsabilidad de los administradores y me salió todo el mundo a pegar. No, no, a veces el negocio no me deja o es otra área que no me permite. Entonces, es en conjunto. Pero hay una responsabilidad acá de que sabemos lo que está pasando y si no hacemos nada, tenemos un riesgo ahí más que latente que alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Pero es importante entender todo su periodo porque, como les digo, tanto a nivel más blue team o más red team nos va a servir esto para decir, bueno, voy quemando tapas. Si no puedo acá, me voy para allá hasta llegar a decir, bueno, tengo que investigar. Tengo que buscar algo que es desconocido. Sería como la última etapa más ofensiva que podría llegar a ser. Y bueno, entonces, las medium tienen como varias clasificaciones y depende del sistema, depende de la plataforma, depende de la herramienta, depende de nuestra definición propia. ¿Qué vamos a hacer? Pero como definimos esto, ¿no? Bajo impacto en los sistemas, pero hay un código disponible, ¿bien? O lleva a tener un nivel de acceso intermedio, o es complejo, digo, está público y demás, pero es muy complejo de utilizar. Eso nos lleva a un nivel medio, ¿bien? Donde no se termina siendo crítico, ¿no? El crítico es afecta la tríada de seguridad y hay un exploit público. Obviamente es crítico y hay que trabajarlo de alguna forma. Pero de vuelta, esa definición que decíamos al principio del 7 o más de CBCS, de críticas altas, etcétera, de trabajarlas, también es un esfuerzo tremendo, ¿bien? Y a veces no son tan críticas, ¿bien? Y a veces habría que bajarle un poquito esa prioridad y estamos desateniendo algunas que son medias que son mucho más graves. Bien, vamos a ver algunas también ahora de ejemplo, ese contraejemplo, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, la unidad de curro, ahora se las muestra un poco más en detalle. También el mercado explotó, 9.8, crítico, etcétera. Y era un bug, un bug de performance, un bug de otra cosa. Digo, se empieza a mezclar también el concepto de bug u errores con errores críticos de seguridad. Entonces, hay que hacer un balance ahí de entender y leer también de qué son esos reportes que se hacen de vulnerabilidades. ¿Bien? Y después, bueno, el mercado aparece en herramientas súper fáciles para buscar vulnerabilidades y más, herramientas como BullDB, ExploitDB, CBExploits, ¿no? Donde hacer toda esta búsqueda también cada vez es más fácil, ¿bien? Frente a lo que era antes, aparecen también datos ya de accesos y demás. Y en este caso, un ejemplo también donde nada, un poco los precios de los Exploits y demás para poder hacer también ese mercado negro que hay detrás de esto, ¿no? Porque hoy, cuando hablamos de esa etapa de Exploits, por un investigador independiente, hay Exploits privados de empresas que se digan a hacer Exploits, ¿bien? Que si alguien tiene acceso a esas herramientas puede utilizarlas, herramientas que son solo para sectores a veces de defensa, militares, etcétera, que no son accesibles a todo el público. Y el mercado negro, después, también de venta, ¿bien? De Exploits. Con lo cual, son varios lugares que a veces, como profesionales, uno está haciendo un trabajo de pentesting, un trabajo de red team y demás, no tiene acceso a esas herramientas, ¿bien? O a algunas comerciales limitadas, pero queda siempre un espacio de temas que no estamos haciendo y que perdemos ese control también y esa visibilidad, ¿bien? Entonces, aparecen después Exploits como este, 5-7, ¿bien? Quiero que empiece a mostrar información, ¿no? Después temas que se contacta a los vendors, no hay ningún tipo de información, no pasa nada y pasa el tiempo y a veces va creciendo esa vulnerabilidad, se va expandiendo y aparece, nada, temas como estos que con un request solamente se accede como admin, le seteamos el admin, ¿bien? Entonces, está bien, es un equipo de red, un acceso que parecía medium, pero me da acceso a la red esto, ¿no? Como administrador, aparte puedo hacer cualquier cambio, le cambio los DNS, le entro a la red, busco algún acceso remoto, empieza a complicar mucho, ¿bien? Y era algo que determinamos como, nada, medium, 5-7, ¿bien? Es bien simple el request, ¿bien? Un minuto para setear una clave de admin nueva en un equipo, ¿bien? Y este tipo de equipamientos de red, de routers, etc., aparecen vulnerabilidades todo el tiempo, es de los temas ahora más frecuentes, Donde vemos vulnerabilidades todo el tiempo y hay que hacer algún tipo de trabajo y la verdad que la clasificación a veces es muy distante a la realidad, lo cual hay que tener una especial atención dependiendo de ese punto de red a donde me lleva después, ¿no? Tengo que empezar a entender un poco mi contexto donde estoy para ver cómo clasificarlo, ¿bien? Porque no hablamos nada de eso, en realidad. Después tengo mis activos, los debería ponderar con la credencial activo, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Es otra ponderación adicional que deberíamos tener, ¿bien? Les dejo ahí un poco más de información técnica de esto. Esta es otra de esas interesantes. Un CV del 2023 en Manage Engine, en el área de Manager Plus, herramienta también conocida, utilizada. Seguridad Low, ¿bien? Esto enero, arreglado en enero de 2023, ¿bien? Como ven ahí. Ahí está, ¿no? Y después esto, cuando vamos al CBE y demás, me dice, no, esto mismo es 7.3 high. ¿Y a quién le da caso ahora? ¿Al vendor o a lo que está en CBE? ¿Bien? Empieza a haber ahí una discrepancia también y esto aparece en todos lados, ¿no? Mostré este ejemplo de Manage Engine, pero no es por pegar la Manage Engine. En todas las marcas, en sistemas operativos, etcétera, aparece, empieza a aparecer este problema que inclusive el problema se da a veces al revés. A veces el CBE me publica como que tiene un puntaje bajo y la prueba me marca y no, esto es crítico. Esto es crítico y tengo que trabajarlo. ¿Bien? Es urgente. Entonces, dependiendo de dónde tomamos la información sobre la misma vulnerabilidad o cómo vamos realizando el CBE, nos da datos distintos. ¿Qué hacemos acá? Estamos como, cada vez nos empantanamos más, ¿no? Esta charla no es pene en irse acá con una solución, ¿eh? La idea es ser más empantanados y moviendo un poco la cabeza de qué vamos a hacer con esto. Nada, podemos hacer las búsquedas. Estos fueron los de Forti que saltaron todas las CBEs. No, a ver, de vuelta, esto no es por pegar las marcas, voy a pasar el manual. ¿Bien? Pero, queríamos hacer uno más que es este, ¿no? Que es interesante, ¿no? Un switch de ABB, de Itachi, que también, un CBE en 2020, ¿bien? Que causa generación de servicio. Obviamente, en un ambiente industrial, esa generación de servicio puede ser gravísima, ¿bien? Depende de lo que esté haciendo. ¿Bien? Y de vuelta, generación de servicio, aparece información del CBE, aparece como 6.5 Medium, ¿bien? Con lo cual, algo que también, en un ambiente industrial, inclusive, es más fácil decir, bueno, Medium, ni lo miremos, ¿no? Hay que cambiar de equipo, hay que cambiar hardware, me empieza a complicar. Sin embargo, eso sigue ahí y a medida que aparece más información, es más fácil de explotarlo y hay exploits y cosas disponibles. Después, bueno, en el mundo Apple y tecnologías empiezan a aparecer unidades a explotar y demás. Del caso de Forti, y de vuelta, no es por pegarle a una marca particular, al revés, salieron varias proibiraciones y creo que hay cosas que están bien hechas, pero si nos vamos después a CBE, a ver detalles de vulneridades, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y hay muchos 0, 0, 0, hay demasiados que faltan calificar todavía. Entonces, de vuelta, si nos vamos al origen, ni siquiera es la herramienta que usa esto, nos vamos a la fuente y vamos al puntaje, 0, 0, 0, 0. Me quedo tranquilo. Gerardo. Es que falta clases calificar, pero el puntaje es 0, 0. ¿Bien? No tiene calificación. Pero hoy las herramientas, hay muchas que van y hacen scrap indirecto a esto, otras que le pegan a la API y van. El número que obtenés es 0, 0. 0, 0. ¿Bien? Y si vos priorizás, 0, 0. Dale. No pasa nada con esto. Está todo bien. ¿Bien? Unidad de 2003, vas ahí, 0, 0. Falta... Obviamente, podés empezar a chequear esto y decir, ah, no, todavía no está clasificada. Pero igual, ¿qué haces con esa? No tenés el dato tampoco, ¿no? Si haces algo automatizado, no llegas a esto. Y que con el INAH al principio, y creo que vas a notar lo mismo... Y una nota, que cuando vos haces un scan de vulnerabilidades, tenés, a veces, en las organizaciones grandes, miles o cientos de miles. Si pasó con 0, 0, olvídate que alguien va a ir a revisar ese caso particular. Si te quedan los 40, hasta el próximo ciclo, que el próximo ciclo puede ser un mes, dos meses, una semana, un año, lo que sea. No, a ver, nos ha pasado en clientes de tener miles de vulnerabilidades, ambientes de, no sé, 20.000 endpoints y demás, etcétera, que son volúmenes muy grandes, que es imposible ir viéndola uno a uno. Hay que filtrar. Y si me dice 0, 0, es 0, 0. Y va al cajón de 0, 0. Y después, yo les decía, hay un factor que es el tiempo. Si yo hago ese escaneo, ¿qué hago en el siguiente escaneo? Y si hablo de Ops, son ciclos cortos, y si hablo de difratura, capaz que son tiempos más largos, pero, ¿qué hago con eso? Si ese valor cambia porque lo prioricé, ¿lo voy a actualizar? ¿Voy a considerar todas esas metas que tenía? ¿Las voy a considerar? ¿O me quedo con ese puntaje 0, 0? Me quedo con el 0, 0 en general. La mayoría de las casos me quedo con el 0, 0. Y capaz que en un futuro escaneo, pasa eso. Y si hablo de aplicaciones y de software, lo mismo. A veces, de vuelta, si voy en ciclos de Ops, ok, perfecto, le pongo un security gate, un quality gate, y lo bloqueo, y no pasa al siguiente step o no pasa de producción, sin embargo, si esto pasó y después durante tres meses no se escanea, voy dejando ahí abandonados también todo un legado de vulnerabilidades que eran medium o eran low y van creciendo. Y se van transformando en pequeños monstruos. De esto, nada, otras medium, vamos a hacer un repaso rápido. Esta 6, 4, pero también, ¿no? Permite romper y acceder en forma remota. Esta que también quedó en 0, 0. Esta quedó en 9, 6, pero al final después también se bajó y lo terminamos subiendo si vas al CBI te da un puntaje diferente. Este es el ejemplo ese contra ejemplo que decía. Forti termina diciendo no, es 9, 6, con mi puntaje lo paso por el clave ahora, vas al CBI de más y queda con un nivel más bajo. ¿Bien? Nada, un par de unidades que les quedan también para analizar. Es también una clave jarcodeada criptográficamente. Allá tiene el título. Titular, 6, 4. Como cosas raras aparecen también cuando uno empieza a analizar el detalle. Y después, bueno, siempre tenemos el infinito WordPress, ¿no? El Condemnation System utilizado y donde es fácil. Cuando estamos haciendo algo ofensivo y aparece un WordPress, bienvenido, ¿no? Algo vamos a notar. O un plugin, una versión vieja o algo que está en los plugins y no tiene todavía un parche en la vulnerabilidad. Entonces, hay mucho para hacer. Bien, y de vuelta, se repiten estos 0-0 con multi-SBs que, claro, yo acepto el 0-0 que decía Gerardo recién. Es decir, salió ayer, salió hace 45 días, ok, no está el puntaje. CB, 20-22. Y siguen 0-0. Bien. Entonces, hablamos de tiempos demasiado extensos comparado con el desafío técnico que tenemos. Bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que CBS a nuestro único lugar de entrada de datos. Bien. O una herramienta que toma datos de este lado. Bien. Así que, nada, uno es punto de trabajar. Ahí ya te... Estamos de tiempo. Creo que todavía estamos a punto. Caramelo. Hay que meterle. Bueno, nos vamos al ejemplo rápido. Dale. Vamos a saltar esto. Les queda información. Bueno, en realidad, la idea era demostrarles este ejemplo en particular que fue el que pasó a Mateo que es sobre Wordpress para mostrarles en principio este es el 6.6.4 pero pueden ver acá cómo fue cambiando en el tiempo de 6.5 a 8 y bueno, y Secretaría de Visores en 7.4. Esto es nuevo. Esto es recién ahora. aparece en la página de CVE cómo va cambiando. Pero lo interesante de esto es que por acá dice tiene un potencial SQL queries to be executed. O sea, si lo traducimos si los traducimos probablemente sea una SQL Injection, ¿no? Es decir, podemos inyectar con mandos SQL en la base de datos finalmente. Y ellos le dan 6.5 un valor medio. Bueno, ahí está la explicación. Después nos pasamos a este que es el 6.6.1 donde también nos dan estos valores y acá sí tenemos SQL Injection con todas las letras. Estos valores de 5 después lo pasaron a 7. 5. Bueno, y en el ejemplo este es el exploit que nos explica cómo hacer el post donde es la inyección, ¿sí? Básicamente es un post donde se inyectan cosas. Bueno, y la idea de la charla era meter dentro de esto un poquito de demo, lo que pasa que claramente nos quedan 5 minutos y no vamos a poder. Pero básicamente la idea era que tenemos el WordPress vulnerable, lo tenemos ahí y después les compartimos el video en YouTube o lo que sea. Es una demo súper simple, súper, súper, súper simple, no tienen que hacer nada raro, simplemente era para demostrar que estas explotaciones consideradas Medium nos llevaban finalmente a tener RCE. Bueno, la idea era que explotar el CB 21.6.1 para filtrar la tabla WP users, básicamente lo que hacía el analista era tener una prueba de concepto pública que está en GitHub. Bueno, con esa prueba de concepto pública lo que hacíamos era generar esa inyección que está en la descripción anterior con este exploit. Anda medio raro esto. Con este exploit, básicamente, y a partir de ahí obtener las credenciales, de las credenciales, yo había hecho todo un juego con Messi, no sé si lo vieron en el post anterior que puse que Messi ganó la octava y todo eso, bueno, hice todo un escenario con eso, pero bueno, después lo ven en el video si quieren. La idea es cracker los hashes obtenidos, básicamente, las herramientas de cracking toman un diccionario grande, una lista de palabras grande, y le pegan, le pegan, hasta que pueden descubrir el hash, porque lo que obtenemos acá son los hashes. Al tener las credenciales, básicamente, utilizando Metasploit, que ustedes supongo lo deben conocer, es un framework de explotación, el que no lo conoce, busquen videos, jueguen con él, es muy entretenido, muy divertido, y para trabajar en Red Team es como una cosa extremadamente útil, y es de libre uso, y pueden desarrollar ustedes sus propios plugins, también. Bueno, la idea es que con Metasploit lo que se puede hacer con WordPress, es uno de los payloads que tiene Metasploit, está básicamente compuesto por varias cosas, pero básicamente son exploit y payloads. Exploit es cuando logramos la explotación, cuando generamos que esto haga algo, y el payload es, qué vamos a ejecutar una vez que logramos que esto haga algo. En ese paso, lo que hacíamos, uno de los payloads de Metasploit es un plugin que genera una conexión reversa, entonces, desde el Metasploit uno le dice al WordPress, subí este plugin, ejecuta la shell reversa, que me hace un comando de vuelta y borrate. Entonces, con eso logramos que si alguien va a ver luego el WordPress, como Red Team no va a descubrir que estuvimos ahí, porque la shell esa se termina cuando nos fuimos. Y una vez que el sistema es actualizado, no importa tampoco, porque ya tenemos las credenciales. Después puede venir alguien y decir, ah, este sistema estaba desactualizado, lo actualizamos, porque era un 5, 9, 5, 8, 3, creo que es el que aplicaba ahí, lo ponemos en la última versión, pero teniendo las credenciales podemos generar la shell reversa todo el tiempo. Y bueno, después, ¿qué sigue? Y bueno, lo que cualquier equipo de Red Team hace, que es estar acá y decir, bueno, voy a ver las bases de datos, voy a hacer un map para adentro, voy a formar de puertos, voy a ver hasta dónde puedo llegar, porque es un poco el funcionamiento de Red Team, ¿no? Bueno, eso era un poquito el ejemplo, estamos re complicados, ¿no? ¿Con tiempo? Bueno, tenemos más ejemplos, ¿no? Agregamos muchos ejemplos para que vean que no estamos hablando de una empresa en particular, sino que es global el tema, ¿no? No es que Forti, Tren, o lo que sea, ¿sí? O Apple, sino que a todo el mundo le está pasando lo mismo. Ahí tenemos scores que no son específicos, ven que dice entre 4, 1 y 7, 2. Bueno, la summary involucra SQL y XSS en el mismo, lo cual es raro. Bueno, de Moodle, fíjese otra vez, Moodle, ¿conocen Moodle? Todos los que cursan en alguna universidad de la Argentina usaron Moodle para conectarse, son las plataformas de e-learning. Dice SQL Injection y moderado. Ya vimos que SQL Injection no puede, yo considero que SQL Injection no puede ser moderado, ¿no? En Moodle incluso manejamos, por ejemplo, en algunas materias donde, por ejemplo, yo me fijo los alumnos cómo rindieron, cómo manejo las calificaciones, hay un montón de cosas que, moderado, por lo menos no. Bueno, tenemos más de Moodle, ahí tenemos más, también, este es de Node, de una herramienta de Suite Templates, que es una herramienta que nos prioriza como low y low, pero si seguimos analizando un poquito, nos vamos a encontrar con ese repositorio y finalmente una lectura arbitraria de archivos que nos dice que es 5.9 y si seguimos para adentro nos encontramos con con el detalle que ahí lo pasó a 7.5 esto dentro de 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 CVE y nos encontramos con las con los POC que básicamente nos dejaba leer cualquier archivo y si seguimos para adentro esto es de dependencias open source, ¿no? Como decía Mateo, construimos todo un software en base a algo que de golpe desaparece, ¿no? Bueno, ahí ven, ahí tienen el POC donde se ve los usuarios del etc.password y bueno, gente que empieza a preguntar che, ¿esto alguien lo mantiene? No mantenido. Pero eso no es lo grave, lo grave es esto que descubrí anoche. Estos son los downloads de Node, de esta tool, 50.000 downloads. ¿Alguien les avisó que no está mantenido? ¿Alguien de ustedes sabe si usa esta herramienta en alguno de sus desarrollos? Y fíjense, 10 del 30, se bajaron todos estos el 10 del 30. O el 30 del 10, perdón. Bueno, tenemos más ejemplos, creo que los vamos a pasar y vamos a las conclusiones. Les pasa a GitHub. Se lo da a Iniciativ, se ve, bueno, este es interesante porque fue algo que se reportó como en Curl y resultó que no era un bug, no era lo que usted era activo, sino que era, perdón, que no era una vulnerabilidad, sino que era un bug y hubo todo un trastorno atrás con los desarrolladores de Curl que terminaron haciendo algunos memes sobre que eso no era una vulnerabilidad, sino que era un bug. En Go también aparecieron estas tres. Aquellos que hayan compilado algo de Go en el último año estas tres lo tendrían que recompilar. Y bueno, ahí nos pasamos a IoT, nos pasamos a OT con los con los ventiladores que generan ventiladores, no, justamente no, con los molinos que generan electricidad. Comboferoverflow, Ansible. Este está buenísimo. Este es sobre uno de los productos sobre Ansible empresarial. Ansible es una plataforma de desarrollar infraestructura, ¿no? Y lo que tenía es este CD que está considerado moderado 6.3. Básicamente lo que hacía era cuando uno le erraba la password la logueaba. O sea, ponés la password de GitHub o de GitHub o de Facebook cuando creás el proyecto de Ansible y te la dejaba guardado en el log. Divino. Bueno, historia de Pentes lo vamos a directamente pasar para adelante porque no vamos a llegar. Quiero resumen. La verdad que hay varios ejemplos, les quedan los materiales. Como decía Inar, vamos a dejar el video también colgado en el mismo link donde estaban todos los materiales. Así que les queda ahí toda la prueba de concepto y demás con todo el detalle de cómo levantar los dockers y demás para el que quiera repetirlo también les queda ahí toda la información. Pero a ver, inclusive en resumen ya hablamos bastante, voy a pasar directamente a las recomendaciones. En resumen, nos quedémonos como mensaje de que hay que armarnos con nuestro propio modelo de gestión de vulnerabilidades, utilizar estas herramientas que están en el mercado que nos permiten priorizar, ser muy conscientes de todo lo que estamos dejando abajo y que hay riesgos y que hay riesgos a que hagamos todo bien. Creo que eso tenemos que es lo que falta todavía comunicar al negocio en general. Es un debe que tenemos los profesionales de este rubro de trabajar con ética pero a su vez de poder comunicar lo que hacemos. Lo primero como recomendación es esto de trabajar mi política propia y no quedarnos con el CBCC7 más porque no sirve, está mal, va a ser un error y nos va a traer fallas a futuro. Salirnos de eso, el mercado está siendo ahí y tenemos que salir lo más rápido posible de ahí. Después que nuestro trabajo de gestión de unidades sea ejecutable porque también está divino hacer una política en papel. A nosotros con Eina nos pasa que nos traen, sí, manejamos toda la gestión de unidades, tenemos miles de herramientas, lo metemos todo en un Excel gigante y eso va a un Power BI y no sé qué, al final nadie lo ve. Es algo como un proceso automatizado que es muy difícil de gestionar, que necesita todos estos inputs, todas estas ponderaciones para dejarlo claro. Después tener en cuenta estas consideraciones del tiempo. ¿Qué pasó? Levanten la mano. Estos millennials, no hagan presentaciones con millennials, se los recomiendo. Y después este tema de la explotación. No se queden tampoco, no quiero que el mensaje que muchas veces quede errado es que el KEB o que sea explotable es mi única ponderación. Si hago eso, también está mal. Que solo considere si es explotable o no, también está mal. Necesito más. Hoy necesito más información, más ponderaciones para poder llegar a un modelo que sea relativamente aceptable. Salirme del malo a algo que es relativamente aceptable. Entonces, trabajar un poquito en esos poros, hablar de esa porosidad en la seguridad es importante. Es algo que tenemos que trabajar en equipos de DevOps, de CECOPS, en equipos de infraestructura. Cuando vemos, inclusive cuando hacemos un trabajo ofensivo, es decir, mi alcance fue este en este periodo de tiempo, fue un trabajo de investigación, llegué a esto, puede haber más cosas. Tener ese trabajo de sinceridad también. Lo mismo es un trabajo de Blue Team. Hice todo este esfuerzo, partes, etcétera, hay más que podría llegar a pasar. Y no es que estoy haciendo mal mi trabajo. Es así, es la realidad, es un tema técnico. Es la única forma de trabajar en esto. Tener claro el tema de los CBEs también. No basarnos solo en eso. Acordarse los 0-0, acordarse los 45 días que tenemos. Y después el último tema que ya se lo mencionaba que es el tema de la criticidad de los activos. Poder ponderar en base a criticidad. No es lo mismo que decía Inar, un Wordpress, un Moodle, que es de prueba, es de un laboratorio específico que maneja toda la universidad. El que maneja las calificaciones de los estudiantes. Hay como diferentes cosas que podemos llegar a trabajar con diferente prioridad de cara al esfuerzo y a la gente asignada a todo esto. Y bueno, lo último es tratar de automatizar, de vuelta, tratar de salirnos de esas planillas en Excel, manuales, etcétera, porque es inmanejable y es imposible. A ver, les dejo, me vuelvo rápido al principio que les dejo ahí el link que no lo dejé al final. Para que puedan desde acá. ¿Cómo? En este link se puede dejar la presentación. No está el video, pero ahora en minutos ya subimos el video ahí para que les quede la POG también y algún material más que les sirva. El QR este es real, va al bit.ly simplemente, así que sin problema lo pueden mandar. ¿Cómo? ¿No abre el QR? Bueno, hay que poner bit.ly barra ecoparty 23, es fácil igual. Bueno, de nuestro lado muchas gracias, quedamos con un espacio de preguntas ahora. Espero les haya gustado. Aplausos. 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, una pregunta. Ahí mencionaste unos temas de tendencia que son súper interesantes como el tema del EPCS, SSBC, yo considero que EPCS es un modelo predictivo que inclusive ayuda mucho más que Kev porque es como que un paso antes inclusive. Desde tu experiencia, ¿cómo es que recomiendas que usa o cómo recomiendas usar EPCS? Hoy CBCS te da números, un nombrecito con la criticidad y con EPCS ¿cómo recomiendas trabajar? Sabemos que es de 0 a 100 pero porcentajes que me ayudan un poco a saber hacia dónde voy o qué priorizo. Ahí de vuelta, yo tengo los ingredientes que son estos y tengo que armar mi torta y me va a gustar con más chocolate o con menos chocolate o con más dulce de leche o con menos dulce de leche. Entonces, lo que me da un modelo como EPCS es eso, me da un modelo y ahí tengo que empezar a elegir qué franjas voy a utilizar y cuándo confío en el modelo y cuándo no y qué acción tomo. Si tiene un porcentaje alto de explotación y algo debería ser. Si lo considero mi modelo, algo voy a hacer. A ver, el 80-20 siempre es algo que funciona o al menos en la teoría está bien pero creo que tenemos que hacer ese trabajo de armar el modelo propio. Hay que sentarse a armar el modelo propio. Nosotros de hecho con Eina no trajimos un librito, ahora esta es la recomendación de receta, me tomo este porcentaje que había. Podríamos haber hecho una fórmula gigante de ponderación y una tool para eso pero sería algo nuestro interno. Seguramente no te sirva por el modelo, por lo que acepta tu negocio a estos riesgos. ¿Cuánta poderosidad quiere tener? Pero empezar por el 80-20 y está bien. Siempre está bien pero no va a empezar. Como respuesta fácil. Después, si queremos, nos quedamos charlando un poco más del caso en concreto. ¿Alguna consulta? Una pregunta más. Si no cerramos, nos quedamos con Eina de afuera, nos buscan porque ya estamos pasadísimos de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.